Yo traigo un grito llanero Para cantarte Caracas, en verso de un cielo mío Traigo lo más bonito, lo más bonito de los llanos de la Arauca Lo más bonito de los llanos de la Arauca Para ti linda Caracas, de Apure traigo horizontes que te mandan sus sabanas Para ti linda Caracas, de Apure traigo horizontes que te mandan sus sabanas Florecitas del camino, recogidas por mi mano Ay por mi mano, al despuntar la mañana Ay por mi mano, al despuntar la mañana De los llanos de Varina Te traigo el verde esperanza que te mandan sus palmares De San Carlos el romance, de sus tardes cojedeñas Para Caracas, de Portuguesa, Manglares Para Caracas, de Portuguesa, Manglares El Guarico me mandó Traerte los más bonitos paisajes que hay en sus lares El Guarico me mandó Traerte los más bonitos paisajes que hay en sus lares Y yo como buen llanero Te traigo linda Caracas Linda Caracas, lo mejor de mis cantares Linda Caracas, lo mejor de mis cantares Te traigo linda caracas que hay en sus lares Música 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 Música